El autoplagio es una idea extraña, porque hacerse plagio a uno mismo suena algo incomprensible. Es diferente al plagio corriente, pues es obvio que cuando copiamos algo de otra persona y no le damos el crédito, estamos haciendo algo indebido, porque no estamos respetando los derechos de autor y además estaríamos mintiendo al decirle al mundo entero que hicimos un trabajo, cuando en realidad lo hizo otra persona. Pero en el caso del autoplagio, lo que hacemos es tomar un trabajo que sí es propio, pero que habíamos hecho antes, y presentarlo nuevamente. Entonces, ¿eso está mal? ¿Qué tiene de malo? ¿Cuál es el problema? Bueno, te voy a explicar rápidamente. Imagínate a un profesor que deja una tarea a su clase que consiste en hacer un ensayo. Un estudiante toma un trabajo que ya tenía, que había hecho para otra clase, y se lo presenta a este profesor y obtiene una excelente calificación. ¿Es justo? Parece justo, porque él no le robó el trabajo a nadie, ni lo mandó a hacer o algo por el estilo, pero ¿lo hizo a escondidas o el profesor sabía que el trabajo estaba siendo reutilizado? Y si no tiene nada de malo, entonces ¿por qué lo hizo a escondidas? Atención, porque aquí está el meollo del asunto. El problema con el copiar algo siempre está en hacerlo a escondidas, porque si lo hacemos abiertamente no se llama plagio, se llama cita. Por ejemplo, en un ensayo, si resulta que yo copio algo que no es mío, pero le doy el crédito al autor de ese algo, entonces no es plagio, ¿verdad? Es una simple citación. Y el profesor puede calificarme justamente teniendo ese conocimiento de lo que fue copiado. Pero si no le estoy dando el crédito al autor, sino que hago esa copia a escondidas, entonces ya estaríamos hablando de plagio, y el profesor se sentiría engañado, estafado, si se llegase a enterar de lo que hice. Es decir que el problema no está en copiar. Todos los autores, de hecho, copian información ajena en sus trabajos, pero le dan el crédito a los creadores de esa información. Lo que está mal, por lo tanto, es engañar, no ser sinceros a la hora de copiar, o sea, no citar. Bueno, en el autoplagio es igual. Si reutilizamos un trabajo propio, pero lo hacemos a escondidas, estaría mal, porque estaríamos haciendo creer al profesor algo que no es verdad. O sea, que hicimos el trabajo para su clase cuando en realidad fue hecho para otro fin. Si le informamos al profesor y él nos autoriza a reutilizar un trabajo anterior, entonces no habría problema, porque el engaño desaparece. Pero al consultarle, corremos el riesgo de que el profesor nos diga que prefiere que hagamos un trabajo nuevo desde cero, en vez de reciclar uno viejo. Y por eso es que generalmente no le informamos al profesor, sino que lo hacemos a escondidas, lo cual nos convierte en engañadores, en quien quiere hacer creer a los demás algo que no es verdad. Ninguna universidad va a aceptar que mi trabajo de grado sea el mismo trabajo de grado que yo utilicé previamente para obtener otro título en otra parte. Eso nunca va a pasar. Ninguna revista va a aceptarme un artículo que yo ya había publicado antes en otro lugar. Siempre que uno presenta un trabajo, así sea para una clase solamente, hay que hacerlo con integridad y sin esconder nada, y hacerlo desde cero. O si queremos reutilizar un trabajo que habíamos hecho antes, lo mínimo que tenemos que hacer es informarle al profesor.